Hola, en este video les voy a enseñar cómo mejorar esta figura de Batman con diferentes opciones la primera opción sería usar las piernas de Crosshair este personaje de Bad Batch y así tiene más diseño, tiene más detalle en las piernas bueno, tiene detalle en las piernas ese personaje así que hace que se vea mucho mejor Batman otra cosa que podrías hacer es usar las piernas de este otro Batman pero opino que queda feo bueno, no tan feo, pero parece que usa shorts grises así que me voy a ir por la opción de los pantalones de uno de las piernas de Crosshair que nos quedaría así like si quieren like y suscríbanse si quieren que haga una mejoración a toda la minifigura hoy hicimos las piernas si le dan like y comentan haré los brazos, la cabeza y hasta otra minifigura de Batman completamente con otras piezas gracias por ver el video y este es el final del 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 video